El vídeo de game Joder, vamos de intensidad en intensidad, eh Vamos de intensidad en intensidad, eh A ver, tengo un problema con el vídeo de game Tengo un problema bastante serio con el vídeo de game Os explico un poco la movida Yo sabéis que estoy preparando desde hace Ya un par de semanas el vídeo de game ¿Vale? El vídeo de game de que iba a consistir De lo de las portadas falsas De como es presuntamente falsas De los falsos ficticios Que hay y demás, ¿vale? Entonces, yo iba a hacer un Directo que va a ser un equipo de investigación Acerca de game Iba a ir a game, ya lo voy a contar Porque estoy bastante Estoy bastante in en la decisión Y lo voy a contar, ¿vale? No voy a hacer el vídeo Y os voy a explicar por qué El vídeo iba a consistir en lo siguiente Yo ya tenía hablado con unos abogados El hecho de la legalidad o no De este tipo de movimientos Esos abogados iban a participar Como ya participaron, por ejemplo, en lo de la estafina Rica de las Playstation 5 Y me puse en contacto con ellos Iban a participar en el vídeo De la legalidad De que game hiciera este tipo de prácticas ¿Vale? Y luego iba a meterme con cámara oculta Iba a meterme en los games A ver, a comprar Juegos falsificados Bueno, juegos con la portada De falso ficticio A ver si me avisaban o no Porque sabéis que en el tweet Ponían Te avisan los dependientes Te avisan los dependientes Te avisan los dependientes y tal Entonces lo que iba a hacer Era recorrerme varios games de Madrid Grabando las conversaciones A ver si me lo decían o no me lo decían Además de eso Tenía entrevistas Con ex empleados Y empleados de game Y que iban a ser muy jugosas Vamos a reconocerlo Iban a ser muy jugosas Con unas prácticas Bastante Que yo eso no lo estaba buscando Eso me lo encontré O sea, iba buscando cobre Y encontré oro O sea, cuando digo prácticas Dudosas Son prácticas Ilegales Vamos a decirlo claro Ilegales ¿Vale? Muy, muy ilegales ¿Vale? Entonces Eso iba a ser el directo Eso iba a hacerlo en directo Y iba a hacerlo en vídeo ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Vale? El problema de todo esto son Las amenazas De denuncia Que he recibido Por privado No han sido una No han sido dos Han sido varias De gente Que bueno Pues De gente Que bueno Que ha dicho Que si esto sale adelante Que vaya preparando Los abogados Porque la que me va La que me va a caer Va a ser pequeña Yo iba Estuve hablando con Team Madrid Que sabéis que son Mis faros Mis faros morales Dentro de todo esto Y bueno A mí me dijo Claramente me dijo Vanegas Dijo O te preparas el vídeo Con un abogado Directamente Revisándote todos los puntos O te van a empapelar Y aún así Creo que me van a empapelar Y aún así Creo que me van a empapelar Y diréis Pero eso estaba cantado Gol y Lo sé Lo sé Y aún así Me van a empapelar ¿Cuál es el problema Que tengo ahora mismo? El problema que tengo ahora mismo Es que Aunque yo sepa Que tengo la razón Y aunque yo sepa Que lo que estoy haciendo Puede ser incluso legal Yo me puedo enfrentar A un juicio O a una demanda O a mierdas de game Yo no tengo la capacidad Sí tengo la capacidad económica Pero yo no voy a coger Mi dinero E invertirlo en abogado Yo no voy a coger Mi dinero O el de mi familia Y meterme en este fregado Con una hija recién nacida Con Silvia Con el curro Con el stream Con todo Imaginaos que a mí me dan el juicio Dentro de un año Y hasta el año que viene Estoy con la mierda En el culo Puede salir bien O puede salir mal ¿Y qué hago? Claro, al final dices Al final dices ¿Qué haces? Claro, podéis decir vosotros Hostia, tío Pues Te abres una barra de donaciones Nosotros te pagamos los abogados Ya, pero es que A mí me pueden empapelar A mí me pueden tirar El canal de Twitch A mí me pueden tirar El canal de YouTube Yo no he estado trabajando Un año En el canal de YouTube Para esto Yo no he estado Tres años Dos años y pico Lo que lleven Puto Twitch Para Para esta mierda Y cuando me decís No, pero no te lo pueden tirar Sí te lo pueden tirar Es que sí que te lo pueden tirar Si una empresa Te acusa de difamación En Twitch Twitch te puede cerrar el canal ¿Entonces? ¿Cómo lo hacemos? Y ya tengo uno de Zex preparado ¿A dónde vamos? ¿Vamos con Cs y con Game? Pero, claro O sea, si yo fuera Yo que sé Un YouTuber gigante De millón y medio de suscriptores Y demás Pues me meto Primero porque tengo La capacidad económica Tengo la fanbase Tengo todo Puedo ir con los tanques Pero ahora mismo no Yo ahora mismo no Dice Haz el canal nuevo Con una máscara No voy a meterme Lo que vale editar Ese vídeo Para coger y hacer Y tirarlo El de Zex saldrá Sí, pero El de Zex saldrá Pero lo tiene que ver Un abogado antes Entonces, claro Yo no puedo meterme En esta mierda Lo he estado meditando Yo no puedo meterme En esta mierda Tío Yo no puedo meterme En esta mierda Tío Yo no puedo meterme En esta mierda Y más con Que lo decís Es que claro Si te amenazan Es porque Tiene las de perder O si te amenazan Es para que no hagas Estas cosas Claro que sí Evidentemente En eso consiste una amenaza Pero al final Lo tengo que poner En una balanza ¿Qué rédito Como creador de contenido ¿Qué rédito Me va a dar ese vídeo? ¿Qué lo hará ver? Imagínate En máximo 20.000 30.000 personas ¿Qué rédito me va a dar? ¿No va a dar rédito? Me va a dar más rédito Seguir haciendo el contenido Que sigo haciendo ahora mismo Y luego me decís Desde la cuestión moral Desde la cuestión moral Me come los huevos Porque aunque sepa Que tenga la razón Y puedo criticarlos aquí Desde el stream Es tontería Es que es tontería Meterme en este fregado Para nada O sea Para el poco rédito Que voy a sacar Esto hay que mirarlo en frío O sea No hay que mirarlo pasionalmente Hay que mirarlo en frío En un vacío En un vacío Me meto aquí O no ¿Cuál es? ¿Qué es lo que sale? ¿Y qué es lo que entra? Lo que sale es Probablemente un vídeo cojonudo Lo que sale es A lo mejor Cambiar una política en game Que la gente se dé cuenta De lo que está pasando ¿Y qué es lo que entra? A mí me entra una denuncia Me cierran el canal de Twitch Me cierran el canal de YouTube Vamos a estar Durante meses O años O lo que sea No sé cuánto es el tiempo Preocupaos por este tema Tanto yo como mi familia Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? Claro La pregunta es ¿Para qué? ¿Para qué? Si puedo seguir haciendo Mi contenido tranquilamente Comentando aquí un poquito La jugada y demás Chicos Yo en el bonus values En lo que viene siendo La escala No merece la pena No merece la pena No merece la pena Y esto es lo que yo he escrito Dice Estoy teniendo bastante problemas Para sacar el vídeo de game La verdad Y es posible Que no se haga Que no se dé dicho vídeo La gente no quiere participar Esto es otra cosa Me he encontrado Pues mucha gente Por mensaje privado Me dijo Sí, sí Yo participo Tal no sé qué Y a los 4 o 5 días Me escribían diciendo No quiero participar más Y esto Fuera de coña Tenía Pues yo que sé He entrevistado a dos personas De game Una de De Zex Que esa me la guardo Por si acaso Zex decide hacer cositas Que no debería Eh Y claro Han salido Han salido cosas Pero 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 la peña se echa atrás Y hay una persona Que me estuvo escribiendo Diciéndome Que Que gerencia Que su gerencia Su gerencia Me refiero a la gerencia De los De game O de su zona Y tal Le habían dicho Que Que le iban a Que a él como empleado Le iban a denunciar Aunque Que Que tal Yo le dije No, no Yo te modulo la voz Y no sale tu imagen O sea En plan Cacofonías Desde el séptimo nivel Pero aún así Pero aún así Me dijeron Tío Que Que yo no quiero Estos problemas Que yo no quiero Estos problemas Que aunque a mi game Eh Haya cosas que no me gustan Yo no quiero estos problemas Y digo Pues también es verdad Y digo Yo es que lo entiendo perfectamente Y toda la gente Que me ha dicho Oye no Que al final lo hago Por esto Por esto Y por esto Siempre se ha dicho lo mismo Lo entiendo perfectamente Eh Y ya está Y punto Y se ha acabo Entonces no No puedo No puedo Es Es Ya te digo Si fuera Tamayo Y tuviera un millón de suscriptores Yo me meto Eso a la polla ¿Por qué? Porque yo aquí abro una barra de donaciones Que sea pa' abogados Y sé que la peña va a hacer Pa' abogados Pa' abogados Pa' abogados Pa' abogados Pa' abogados De CECS También tengo amenazas Y seguramente sea Sea el último equipo de investigación Que haga sobre empresas Porque yo no puedo O sea No puedo No puedo jugármela O sea Es que no puedo jugármela Y yo pensaba Y digo No se van a fijar Porque soy un canal pequeño Porque no va a tener repercusión Porque con el de game Y las Playstation 5 Fue como en todo en plan Fue todo en plan Ahí de puntillas Pero ahora ya No sé por qué No Bueno sí sé por qué Sabéis perfectamente por qué Porque cuando haces TikToks Que llegan a medio millón de personas O cuando Ves que hay mucha gente en directo Viendo ciertas cosas Y se va Y se va hablando de ello Pues game se cabrea Y gerencia de game Se cabrea Como mucho un strike No te vengas arriba A mí me han dicho que sí Que me lo pueden tirar No lo sé Es que no lo sé Porque yo no conozco YouTube No sé cómo se No sé cómo No sé cómo va Pero es lo de siempre tío Y si me meten un strike Por ese vídeo Me meten un strike Por el de CX Y me meten un strike Por el de las Playstation 5 ¿Qué pasa? Ya estamos en tres ¿no? Dos games Los puede ejercer perfectamente Y si me meten el de CX Ya son tres A strike por vídeo A strike por vídeo Ya Ya está Es que mira Acabo de contar ahora mismo A strike por vídeo Entonces claro Yo ahí estoy bastante preocupado Estoy bastante preocupado Y Y no me merece la pena Es que no me merece la pena No me merece la pena Y aparte Lo iba a consultar Con Ortiz Abogados Que es la empresa De representación Que nos ayudó Con el tema De Playstation 5 Con la de la Playstation 5 Lo comenté con ellos Bueno Me dejaron así Un pelín caer En plan La cara O sea La cara fue esta Y la chica me dijo Pies de plomo Dice Hay que ir con Muchos pies de plomo Y Y Y tío Y tío Es Es complicado Y contaros El stream es igual de legal Si Si Es igual de legal Entonces Bueno No voy a hacer el vídeo de game Os quiero preguntar Os quiero preguntar Hago bien O no hago mal Yo creo que hago bien Pero ahí Pocos diréis que hago mal Hay mucha gente que me diría Pues yo quiero ver ese vídeo Ya Y yo Pero no es posible O sea No es posible Hago bien Si No Hoy por ejemplo Virtua lo está comentando He estado viendo a Virtua en directo Lo siento mucho Vanegas Te quiero muchísimo No dejes de seguirme nunca Pero hoy lo está comentando Virtua Que Había hablado con una persona Que estaba arriba en game Y al final se la ha tirado En el último momento Por eso aquí se la menciona Spinecard Ha habido Y es que es normal Es que te está Es que es un puto jaleo Yo no voy a dejar de hacer estas mierdas Eh Agüema Esto ya no va a desaparecer Lo único que no voy a tirar contra empresas Si Si es unipersonal Vale Si es unipersonal Pues vale Porque se te haría mejor el Miura Pero contra empresas no Porque empresas son empresas Y esa gente Pues tienen muchas capacidades económicas Y Y ejercen una presión distinta Sobre Sobre según que medios Entiendo yo Vamos Si algún día Soy capaz De tener Un ¿Cómo se dice? Uno de estos ¿Cómo se llama? Un Un Ay me saldrá Tío Un Patreon Una movida así Donde yo pueda dejar Todo eso súper 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 privado Lo dejaría Lo dejaría En Lo dejaría en privado Para uso y disfrutes vuestros Pero no 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 Hago bien así Lo sigo en el 56 ¿Habéis intentado dejarlo a 50-50 Por una pregunta tan seria? Tío Si son los gilipollas Por mucha presión No te pueden hacer nada Ya Pero No, no Aunque sea una denuncia Que no vaya a ninguna parte A mí ya Me joden O sea Aunque sea una denuncia Que sepas que vas a ganar Tú ya estás Tú ya estás aquí O al menos yo estaría así Todo el rato Pa, 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 pa Me renta el hecho de estar Eh Me renta estar jodido Por esta mierda Mira tío O sea Por favor, eh O sea Por favor Yo creo que al final Que a lo mejor es lo que dice Creativo Y seguramente Creativo tenga toda la razón del mundo No van a poder hacer nada Como mucho me llega un burofax O lo que sea Pero Te vas a Me voy a meter yo en esos berenjenales Me voy a meter yo en esos berenjenales Sí con sex Pero no con game No sé Es que ya Es que fuera de coña Es que A ver Lo que me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo Virtua Un día que estoy hablando privado con él Y me dijo Guárdate todas estas cosas Y lo primero que hice fue Me llegaron Estas Estas cosas que estoy diciendo Estas 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 recomendaciones Agresivas Me llegaron Y cogí Bloquear Bloquear a esas personas Y lo borré todo Y me dijo Lo primero que me dijo Vanegas es Eres subnormal Lo primero que tienes que hacer es Guardarte la cuenta Y guardarte el mensaje Y yo Mierda Pues tienes toda la razón del mundo Pero yo cogí como cualquier cosa Bloqueo Borrado A tomar por culo Bloqueo Borrado A tomar por culo Bloqueo Borrado A tomar por culo Hago con todo Con todo lo que viene siendo amenazas por privado Hago bloqueo Borrado Pun Bloqueo Borrado Pun Entonces mira lo que dice Choco Dice Hazlo cuando tengas los medios de Bite y Bite Efectivamente Por ejemplo Bite y Bite Sabéis que tuvo una movida muy tocha Con Playstation España De hecho está vetado de todo De prácticamente todo lo que tiene que ver con Sony Y aledaños de Sony Bite y Bite no puede participar en nada de eso O sea Bite y Bite es uno de los pocos creadores de contenido Donde no se le invitan a presentaciones A movidas de videojuegos y tal Por el veto que tiene con Playstation España Playstation España le cogió y dijo Este tío No vuelve a salir en absolutamente nada Que tenga que ver con Playstation o Stania O con cualquier cosa que nosotros podamos influenciar Y Bite y Bite está jodido Pero a Bite y Bite no le pasa nada Él sacó su video y dijo Que no puedo ir a La presentación O no me va Sony Grande Sidraman 21 mesazos Te chupo el pito Dice pues no puedo ir a la presentación De la Playstation 5 O no puedo ver tal juego O no se que Le da igual O sea al final Te da igual Te jode Imagino que le joderá Porque al final tiene que joder un huevo El hecho de decir Pues tío Pues no puedo hacer esto Porque Playstation España Está muy enfadada conmigo Pero claro Yo no Claro Pero a mí a lo mejor me fallan Y yo no quiero que me fallan Dice Usa un pseudonymon En vez de game Claro pero Piensa la cosa Si yo saco el video Ya no es game Ya no puedo poner game en el título Ya no puedo poner en los hashtags No lo puedo nombrar en ningún momento La gente Hay una cosa que Quiero que quede claro Hay gente Que es muy densa Aunque tú sepas Perfectamente Por donde estás tirando Hay gente que es muy densa Muy muy densa Y no puedo poner Como dice José Lu No puedo poner Jame No puedo poner No puedo ponerlo Porque eso también es ilegal Por cierto O sea Es una Erau Es como una Es como Yo que sé tío A mí Llamarme papá de Tetris Te estás refiriendo a mí Teóricamente Desde el punto de vista legal Puedes Puedes reclamar En plan Es que se estás refiriendo a mí Y vas Y vas a por ellos Mira tío No O sea no No tío No No me la voy a jugar Entonces Bueno Spinecard parece ser que está en el mismo barco Que yo Veremos a ver si es capaz de Él moverlo por otro lado Me alegrará bastante Si es capaz de hacerlo Y sin más O sea Ya está tío Pero tienen patentada La palabra del juego en inglés No pero te estás refiriendo a la empresa Es al final Es al final Tal Dice Luis16 no para de echarles mierda Y ahí está Bueno Que hasta donde yo sé Luis16 ha tenido movidas también Con distribuidoras Bastante serias Entonces claro Que nada gratis O sea que nada gratis Que todo tiene un peaje Que todo tiene un peaje Entonces bueno Pues ahí me quedo Ahí me quedo Yo eso a lo mejor Tengo toda la información guardada Y todas las entrevistas guardadas Y si algún día Sale Sale Salen más cositas Pues Y soy más grande A lo mejor sí que Sí que hago desde mi cancha Y me la tiro Pero ahora mismo no Ahora mismo no Y seguramente de empresas El último que haga es de Cex En enero me tendréis con otro vídeo Pero soy gilipollas Porque soy gilipollas Pero No, no me voy a meter No me voy a meter Tengo mucho de perder Y poco de ganar O sea que No No Lo que sí que quiero hacer Lo que sí que quiero hacer Es entrevistar A un ex empleado de game Que dijo bastantes cositas Y podíamos tener una conversación De presunciones Entonces se lo voy a plantear Se lo voy a plantear A ver si podemos hacer A ver si podemos hacer Un directo Que sea una entrevista Con ciertas prácticas Que se hacían en game Y Bueno Pues ver a ver A dónde tira esa conversación Yo sé perfectamente A dónde tira Entonces Vamos a ver Si eso Sí que lo podría hacer Porque al final Es una conversación De cosas que pasaron O tal y no sé qué Y Sí, sí, sí Se llama así Xenobius Entonces Veremos a ver Si podemos Puedo moverlo Desde ese lado Y hacer Hacer una entrevista Donde se puedan ver Ciertas cositas Y dejar cosas Que Bueno Os van a dar Buenas pistas Buenas pistas De De que iba a ir el vídeo Por lo menos Quedarme Con esa Con esa espinita sacada ¿No? La prueba de ir a un game Con cámara oculta Y ver si te avisan De las portadas Puedes hacerla Y tener ahí En el cajón Por si acaso Ya Pero eso es ilegal también Percebal Tú puedes grabar Una conversación Siempre y cuando sea En la calle Pero si es en un sitio Privado Te la Te la Te la endiñas Te la endiñas Y me voy a callar Porque al final Me entierro a mí mismo